Estuve recordando las veces que te servían Y cuando dejaba de sorpresa en tu casa y te siempre metías Amor como el mío, nunca vas a encontrar en ninguna parte Y el cariño que te daba nunca a desagradarte Apuesto que todavía conso por tus pensamientos Que también extrañan las veces que recorren todo el cuerpo Tú sabes muy bien, traté de hacerte feliz todo el tiempo Pero ahora me toca solamente quedar como un recuerdo Y vas a llorar como yo lloré Vas a recordar la primera vez que te besé Acabo yo, fui el primero Al fin, señor, lo que es el amor verdadero No vayas a pensar Que yo no me acuerdo No vayas a pensar en la primera vez que te besé No vayas a pensar en la primera vez que te besé